Una inminente huelga legal iniciará los y las trabajadoras del supermercado Unimark de Coyhaique tras no llegar a acuerdo con el empleador en el proceso de negociación colectiva, específicamente lo relativo al aumento salarial exigido. La presidenta del sindicato, Janet Mancilla Saldivia, señaló que la empresa posee 600 locales distribuidos en todo el país y el de Coyhaique es, de acuerdo a los resultados financieros, el más rentable de Chile. Por tal razón, la dirigente sindical espera que el empleador cambie de actitud y se abra la posibilidad de compartir esas utilidades con sus trabajadores y trabajadoras. Estamos pidiendo un reajuste real al sueldo base, ya que un 193 mil pesos en esta zona es un sueldo mediocre. Y se está pidiendo lo que es bono de locomoción, bono por trabajo nocturno, ya que se están cambiando los horarios de día a noche y es súper complicado la situación de los trabajadores. Bueno, tenemos que entender que Unimar tiene 600 salas a nivel nacional y somos el número uno en ventas a nivel nacional. Nosotros vendemos 1.800 millones y tenemos monopolio, así que utilidades tiene como empresa. ¿Cómo el trato regular, la relación día a día? Ustedes son mayoritariamente mujeres. ¿Cómo están los temas vinculados a la cuna y a todos los derechos y beneficios que les corresponden? ¿Hay siempre una postura distante del empleador? ¿Cómo es básicamente lo cotidiano más allá del momento puntual que hoy día se vive? No es habitual tener buenos tratos con los trabajadores. Nosotros tenemos jifaturas que vienen de otra zona, de Santiago, entonces vienen con otra postura acá, Coye, que hemos tenido malos tratos. Y el tema de salacuna no está siendo bien cancelado, o sea, son bajísimos el bono que dan por salacuna. Entonces no hacemos nada con 73.000 pesos. Como mamás no hacemos nada. En la conferencia de prensa realizada este miércoles, se hicieron presentes también dirigentes de ANEF y de la CUT para respaldar a los funcionarios y funcionarias de Unimarc. Fue el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Mauricio Muñoz Gatica, quien instó a los propietarios del supermercado a ser solidarios y a compartir sus éxitos económicos con sus empleados y empleadas. Este supermercado es, dicho usted a paso, e insisto, el que le va mejor en el país. Con todos sus argumentos económicos, con todas esas cifras azules, los trabajadores tienen todo el derecho en esta negociación colectiva de solicitar aumentos salariales. Hoy día la empresa de alguna manera está ofertando un monto que a nuestro juicio no queremos permitir, toda vez que el sueldo mínimo está en discusión hoy día a nivel nacional. Y todo dice que este sueldo mínimo nacional va a quedar en 210.000 pesos. Y hoy día lo que se está ofertando a los trabajadores, si se acepta hoy, serían 212.000. O sea, el reajuste de los trabajadores serían aproximadamente de 2.000, 2.200 pesos. Por tanto, queremos insistir con la empresa de que vea sus números, porque ellos mismos entregaron estos, y que tenga una apertura económica para con los trabajadores. El sindicato de Unimar Coyaique cuenta con 170 integrantes y este miércoles se debía ratificar la huelga legal, aun cuando para que se concrete la práctica pueden pasar algunos días más, ya que seguramente se solicitarán los buenos oficios de la Dirección del Trabajo para acercar posiciones.